...y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el País. Hacé de este contero, rastrándole a la iglesia y acógedos del País. Hacé de este contero, rastrándole a la iglesia y acógedos del País. De alguna manera me salió, pero demasiados otros no son tan suerte. Me pregunté después de un programa de gobierno secreto, no que tenía una opción. La entrenación, la punición de las misión, casi me mató. Pero al menos me dejé mi mente de todo. Si me olvidé lo que sucedió esa noche, la dolor. Incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Debe. Debe. Me diga, Yankee, ¿por qué llegaste a este lugar horrible, así cerca de nada que nunca he visto? Vamos a decir, buscando a alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe le dio las ordenes a él mismo, ayudó a él, dijo. Estoy seguro que los chicos no llegan todo el camino para cocinar marxamillas. Tal vez lo hiciste. Tienes un sentido extraño, ¿verdad? Voy a dejarte un pequeño secreto, justo entre nosotros. Mucha gente se pierde aquí, y ha sido así durante un tiempo. Bueno, entonces, debería ser solo un día en la oficina, ¿verdad? Quería decir, la semana pasada había una buscada de pescadores. Estoy seguro que te harás lo mejor para ayudarme. Ah, 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 ah. Creo que esto es todo. La naturaleza, ¿eh? Véjé de volver. Sí. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¿No lo tienes que ir? ¿No tienes que ir a la tarde? Muchas gracias por ayudarme. ¿Cómo le hubiera ido? ¿Alguien de casa? ¿Alguien de casa? ¿Alguien de casa? No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué coño! ¡Te voy a matar! Goddamn! ¡Gracias! ¡Sé que estás ahí! ¡Un forastero! ¡Puedes comer! ¡Sé que estás ahí! ¡Ahí va Echo! ¡Ah! ¡Ya voy a hacer! ¡Adiós! ¡Cuerpo! ¡Ah! 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 ¡Shit! ¡Ah! 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 No se abierta. 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 No, 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 no. Heard it from this guy I met. Said his name is Luis Serra. There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor One. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor One, out. Oh, no. ¿Qué pasa? Hey, that's my gear. 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 Welcome. Welcome. A job well done deserves payment in kind. What's that? How have we procured? Would these curiosities? Hey, that's my gear. What's the choice to make? I'm doing this? I'm doing this. I'm doing it. All yours, stranger. All yours, stranger. All yours, stranger. All yours, stranger. So that's a request. Well done. You've proven yourself reliable. Well then, what can I do you for? Your valuables won't do you much good in the grave. Good things on sale, stranger. A wise choice, mate. The hell am I? Where are you? Agarralo! ¡No! Bien. Rápido. ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! De acuerdo a los Señores, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso dólar! ¿Qué es nuevo? ¿Algo más? ¡Vamos a volver! ¡Ahora vez! ¡Oh! ¡Brasó, Oscar! ¡Brasó! ¡Brasó! ¡Os renotave en verte! ¡Maldita, iPhone 4! ¡Freeta, iPhone 4! Dale, dale pacifero! ¡Sí, chau! Si, juré SBBV, ¡Está Geocciallyobes! ¡Brasó! ¡VERSá 땀! ¡Theöbre! ¡Sí! ¡Sé que estás ahí! ¡Imbécil! ¡Jodas! ¡Sé que estás ahí! ¡Sé que estás ahí! No es malo, ¿verdad? ¡Sé que estás ahí! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Esa es una comodidad en estos días. Es un trabajo fácil. Esa es una comodidad. Esa es una iglesia. Esa es una comodidad. 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 ¡Ahí está! ¡Detrás de ti imbecil! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuck! 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 ¿Qué fue eso? Es que les unsgestidos por allí ¡Fuck! ¡Fuck at like! ¡Fuck! ¡Gracias! 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 C'mon, fill the tank when you're done. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuena de 10 grados! ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo caminar! 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 ¡Chau! ¡No puedo caminar! ¡¿Dónde estás?! ...alright... ¡Un forastero! Puedes correr, pero no te puedes esconder. ¡Un forastero!